muy buenas compañeros cómo estáis espero que bien bueno lo dicho hoy nos toca ir a buscar ganado así que vamos a meternos aquí a comprar un poco el trigo para coger esto volvido a la roca yo creo que como lo olvidaba claro Vale, ya voy a tope Por lo que veo, efectivamente Vale, tendríamos que ir a soltar cosas Porque llevo demasiadas Muñacas encima Llevo demasiadas muñacas encima Pero bueno A ver lo malo de cogerlo así O para replantarlo es un poco más lento Pero bueno Me metes así un poco a voleo Se ha estudiado un poco por ahí la tierra Tengo un aza aquí, ¿no? Sí Vale Voy a entrar a hacer el menos destrozo posible Vale Vale Por aquí bien Se va a seguir replantando Por cierto Vale, parece que más o menos le hemos dejado replantar lo que hemos roto Vale Vale, aún así nos han sobrado un montón de semillas No podemos dejarlas por aquí Pues no, no quiere que dejemos nada por aquí Y es que madera tampoco tengo mucho Es una pena Esto es pan Vale, vaya Vale Galá Vale, bueno Vale 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 Que bueno Joder, lo que acabo de descubrir De ahí se saca el polvo de hueso En serio Ostras, que bueno Vale, pues nada Vamos a casa a dejar las cosas Vamos a comer antes un poquito Vamos a comer un poquito más rápido Pero nada, vamos a ir a dejar Vamos a dejar ahí El sobrante Ay, me voy a llevar una cama ahora Eso sí Porque No me fío Lo que vamos a tardar Vamos a dar una vuelta bastante larga Vale, voy a soltar Todos los muscos A ver, todo que sea pedruscos Fuera A ver Esto lo vamos a dejar aquí De momento También el hueso Los polvos de hueso Esto me lo llevo La azada la voy a dejar Y el resto todo lo voy a dejar Buf, aquí estamos ya jodidos Despacio, eh Pero bueno Esto se viene Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos Lo dejo Lo dejo Esto se viene Esto lo dejo Vale Suficiente Bueno, Manolito Pórtate bien Que voy a buscar Ganado ¿Vale? Billy Billy el perro Pórtate bien Que vamos a buscar ganado Vale Pues venga Vamos a darle caña Vamos a meter ya Principalmente Lo que vayamos viendo Es que no he visto mucho Mucho ganado por aquí Pero bueno Vamos a meternos La primera oveja En su sitio Vale Vale Ven aquí Ven amigo Ven Vale Sí, sí Ya sé que me quieres Pero todavía no me puedes Querer tanto Que tienes que Reproducirte Con alguien De tu especie Vale Este cerdito Este cerdito Tengo que hacer La táctica B Es cogerlo así Si se deja Se deja Sí Ven cerdito No sé con qué Te voy a dar de comer Pero Si cuela 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 amigo Muy bien Ahora Tengo que quitártelo Vale Genial Voy a meter Todo el ganado Junto Ahora mismo Pero Porque no tengo Otra manera De hacerlo Luego Y así Vemos Que la cosa Se complica Haremos Un segundo Establo O algo Para poder ¿Veis que Por ejemplo Estos cerditos Joder Que de Que de carne Podría ¿No? ¿Qué ha pasado aquí Tío? No sé Mira Ya tengo Dos cerditos Uy Una vaca Vale Espérate A ver Genial ¿No? Dos vacas Dos vacas Y el cerdito Eh Billy Venga Vamos Vamos Moveros Vaquitas Por favor Veniros Moveros Moveros Venga Vamos 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 Venga Venga Veniros Vamos 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 Se hace de noche Tenemos 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 problemas Chicos Venga Venga Vamos Poco a poco Vale Vale Un momento Un momento Una araña Está empeñada En hacerme daño Vale Un momento Porque me Me ha dejado Me ha dejado una vaca Por aquí Antes de irme a dormir Voy a intentar recuperarla No hace buena idea Efectivamente no ha sido buena idea Uy Me he dejado He perdido una cuerda Por algún lado Mierda He perdido una cuerda Por algún lado No es que me Me la regalen La verdad Porque son Es lo más jodido De conseguir Vale Iros Mierda Vale Vamos a matar A este Esqueleto Antes de Antes de acostarnos Bueno Aquí paso De estos Paso De estos Demasiados Clippers Estoy viendo No mola nada Vale Pues Va bien Va bien La cosa Va bien Va bien Vamos a intentar Matar Estos Clippers Auto Joder Vaya agujero Hecho En la ciudad Pobre de mi Pobre de mi Pobre de mi Vale Vamos a intentar Tapar el agujero Lo que hemos hecho He cargado Como se dice El Burbanitas No tengo más No jodas Bueno Ya vendré La otra pareja Amigos A lo que vamos Busca de las vacas Perdidas Tienes que crecer Tienes que crecer Y reproducir De a menos Tienes que crecer Y reproducir Tienes que comer Mira Mira ahí hay otro Ostras Pues Claro Es que si no tengo Zanahoria Estamos jodidos No veo ni un animal Y esto es pantano Bueno Welcome to the pantano Nada Aquí no podemos hacer Nada Aunque los pantanos También hay animales Así que Un poquito de agua Vale Vamos a ver Es que esto Está lleno De cuevas Me quiero alejar Mucho Porque luego Me toca deshacer Todo lo que he hecho Y encima Cuando llevas animales Detrás Ya Es peor Todavía No recuerdo muy bien Para que sirvió Los nenúfares Mira Acabo de ver Una cosa Que me hace falta Y mucho Que es Caña de azúcar Genial Opa Caña de azúcar Que se viene Con los autolocos Genial Vale Hay que buscar Animalijos Mira Ovejas Genial Vale Dos ovejas Más carne podrida Venid 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 No vayáis Eh Oveja ¿Dónde vas? Mira Han tenido Descendencia Que rápido Macho Vale Vamos a ir Despacito Para que vengan Muy bien Vale Por aquí Muy bien Muy bien La verdad Que lo que necesito Son vacas Pero bueno Todo es bienvenido Joder Joder Momento Se me ha caído Se me ha caído La oveja Tío No me jodas Coño Se me ha caído La oveja Tío La madre La madre La madre que la parió A la oveja Tío Bueno Pues pasa No voy a ir a buscarla Tío Es que me da igual Ya se queda ahí De perpetuo De momento Esto que Esto no nos sirve contigo ¿No? Trigo ¿No? Que comen los pájaros Tío Trigo A los pollos Hostias Pues no se Los pollos Coño A ver un enderman Que se me ha cruzado Por la espalda Vale Bueno Vamos a seguir buscando vacas Que es lo que realmente Me preocupa Y lo que necesitamos Ahí tenemos Miel No veo un carajo No veo un movimiento De vacas Me cago en la leche Mucho pollo Pero poco más Mira Hablando de la De la raíz de Roma Por ahí se asoma Baja 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 Vamos Vamos Afrodita Vamos Afrodita Vale Vamos a ver Si encontrar Bueno Vamos a llevarla A casa Y luego ya sabiendo Que están por aquí Recto Por detrás Del molino Hay que ir Hostia Lo que estoy viendo Ahí Me estoy flipando Tío Me estoy flipando A ver ¿Por dónde pasamos? Por aquí mejor ¿No? Mira dónde se ha quedado Una llama Tío Ahí Ven aquí Ven aquí Ya termina contigo Venga No estoy aquí Alas Ya pasó Ya podéis pasar de mí No os preocupéis Vale Bueno yo creo que con esto Tenemos ya Ahí llama Ahí llama Dame el cuero amigo Que necesito mucho cuero Ahora soy yo que me voy aquí pillado Genial Ah no Aquí Y si la pongo aquí Esa otra ¿No? Sí Vale Uy mirad 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 lo que tengo ahí Mirad lo que tengo ahí Oh Tengo otra Tengo más cuerdas 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 Deja de escupirme Hombre Se han mal educado Vale A ver Cinco cuerdas A la familia Entra Vamos a coger Uno Dos Tres Y cuatro Vale Como le he llegado zanahorias Pues me tengo que llevarlo aquí A modo A la antigua usanza Cuidado con el agua Que os veo venir a los dos A los cinco Cuando encontremos zanahorias Pues ya podemos decir que Vale Vale Pues Tenemos ya Bastante Bien La cuadra No Voy a darme Última vuelta Vamos a darme Una última vuelta A ver si encontramos Algo más Que podamos traer Al campamento Porque claro Si recordáis en capítulos anteriores Mira un burrito Que mono Como mola Un burrito Mira que chulo Una criatura Tío Como mola Si recordáis en capítulos anteriores Encontramos una aldea Que ya tendremos que ir Ya iremos a visitarla Más adelante Cuando tengamos ya Un poco el equipamiento Bien Porque claro No he cogido la cama Me cago en la leche Es que tampoco me puedo alejar Muy mucho Porque luego Volver con los animales A cuestas Es un poco Coñazo Mira esto Si que me interesa Vení Las dos Las dos Vale Perfecto Vale Esto es justamente Lo que yo buscaba Una pareja más De vacas Puta madre Mira más me siguen todos Genial Venid Venid Mira que nos vamos Antes de que se usara de noche Mueve el culo chicos Venga 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 Vamos Vamos Venga Vamos Cuidado con Con los agujeros Solo os pido eso Vale Pues venga Nos vamos Eh 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 Se me va una Se me va una No No he dado permiso Para que te vayas Lo jodido Es que tengo Las arañas detrás mío Venga Vamos Un momento que limpio Ahora Os vuelvo A capilar Venga Eh ¿Dónde estáis? Vacas 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 No os vayáis Por Dios Ya se me han ido Ya se me ha ido Tío Se me ha ido Una adulta No Mira Está aquí Aquí está La adulta Venga Vámonos Vámonos Venga chicos Moveros Por favor Moveros Que tengo Un zombi Detrás Tío No es tan difícil Vaya Cruzad Vaya Vais bien Vais bien Vamos 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 franciscanas Que vais bien Vamos 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 Que viene Que viene El otro Sal del agua Titi Vamos Vamos A ayudar A las dos Crías En el agua Vale Ya está Venga Vámonos Vale Con esto Con esto Con esto Cuidado 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 Lo he dicho Cuidado 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 A ver Tú por dónde he salido Por ahí No Por dónde me he salido Antes Tío Acabo de perder otra Por el camino Creo Te voy a meter Joder De verdad Me aguanto Dejadme Salir Dejadme sacar A la vaca Tío Mierde Me he caído Joder 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 Que me van a dar Que me van a dar Que me van a dar Joder Zombis Que hay aquí Tío Tengo un ojo De no matar A la vaca Tío Vale Ya está Venga Si la cabruna Sale ahora ¿Tú te crees? O sea Después de que me meto Yo A buscarla Tío Vale Mi pregunta Es ¿Qué se ha hecho? La otra vaca Pero bueno Debo al paso Venga Vámonos Vamos Vamos Tío Que tengo aquí A todo el ejército Era mío Venga Entra Entra Todas Me da igual Y ahora Fuera Ok Chavales Ahora sí Ahora sí Que ya Vamos a A dormir Que ya nos toca Rápido Vienen Son peor De la Formula 1 Pues tendría que matarlos Cuídate lo que te digo Voy a A ver No No Tío Malditos clippers Me destrozaron la ciudad, tío Hay agujeros, tío Buah, es que, fíjate Es que encima te hace un agujero Y te abre una cueva nueva Brutal Yo creo que por aquí ya he pasado, mira, si hayan torchas ya he pasado por aquí Bueno, pues nada Luego vaciaré mañana Mañana yo, en un rato Ahora, cuando salga de día Fuera de cámaras, intentaré Retomar Dejarlo todo en su sitio Vale, ya, ya no mato más Lo siento, ya me he cansado Para dormirte aquí Aquí mismo No Volvamos a casa que tiene una puerta Y no me ven Vale, pues nada, gente Creo que ha sido un capítulo un poco largo Pero merecedor de ello Ya tenemos Tenemos Cerdos Vacas Y ovejas Así que Brutal Suscribirse Compartir Like Y nos vemos Bye Bye